Muy buenas a todos, estamos en The Universe Sim de nuevo y es que lo he parado Lo he parado porque estamos a punto de completar la industrialización Así que por eso le voy a dar y le vamos a quitar la pausa Pero está dejando que avance un poquito, no mucho, también te lo digo Lo justo para que simplemente se, pues investigara esto Lobos, vale, no hay problema, los lobos los controlamos ¿Qué ocurre? Que ha llegado un invierno y en el invierno estamos un poco ganinos de comida, ¿vale? Es un invierno bastante largo, bueno, parece que la comida va subiendo Algo habrán cosechado, pero estamos bastante ganinos de comida, ¿vale? Ya somos 484 nuggets, más 20 niños que están en proyecto Con lo cual es muy posible que antes de acabar el capítulo de hoy Acabemos con 500 nuggets o muy cerquita de los 500 Porque se están reproduciendo bastante rápido últimamente Cosa que a mí me alegra, ¿no? Porque así llegamos a los 900 rápidos y veloces Pero sí que es verdad que he tenido problemas en que me ha puesto mensaje Mira, todo esto son virus, ¿sabes? La gente que, en plan, inviernaco, inviernaco Pues iros a casa Mira, la industrialización Ya está aquí, ya llegó Es la industrialización El templo Ojo, ¿me están cambiando el templo? ¿Por qué sí? La era de la industria ha llegado y el templo lo van a cambiar el primero Bueno, 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 no lo pierdo Quiero ver cómo va el templo Vale, creo que tenemos bastantes recursos como para, por lo menos, ir dando un tironcillo a la cosa y al asunto Vamos a cambiar Y todo lo que hemos visto hasta ahora va a cambiar, ¿vale? Va a ser un invierno oscuro y duro en el cual van a empezar a modificar todas las casas Ya sabéis que todas estas casas Tudor Vamos a obviarlas ya Y no vamos a ir a una era mucho más moderna Así que este tipo de casas dejarán de existir Y veremos a ver cómo se transforma todo nuestro planeta en esta nueva Mira, 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 ya están, ya están, ya están liados Ya están liados con todo, ya están liados con todo A gastar recursos, eso, a gastar recursos ahí Madre mía El templo, quiero ver el templo Vale, visto de que la comida más o menos aguanta Aunque sea más o menos, ¿vale? Pues lo vamos a dejar por aquí Venga, toma, crack Por pasar por mi lado Así soy yo De repente cojo y te curo Le damos un poquito de velocidad al asunto Para ver la transformación en el día de hoy Eso es, eso es Míralo Madre mía Cómo cambia, cómo crece Hasta el infinito y más allá Vámonos Más arriba todavía Pero cuántos pisos habéis subido Esto, Dios mío Más arriba Hay un huevo de gente infectada por ahí, ¿eh? Que se abriguen, hombre, que se abriguen ¡Mirú torreón! Vale, aquí lo tenemos ¡El torreón de los torreones! Vamos a poner a gente creyente Creyente Vamos a poner a gente creyente Creyente Venga, ahí Darme más punticos, ¿eh? Darme más punticos ahí Uh, ¿qué pasa? Vale, eh... Ministerio, ministerio Donde ponía que faltaba gente Cerrado, cerrado, cerrado Aquí ¡Oh! El gobernante la ha palmado Vale, pues sí El gobernante la ha palmado Eh... Tengo pocos trabajadores aquí Toma, tú Te ha tocado ¿Por qué? Porque es religioso Y nos interesa que la religión Se extienda Para que me den más puntitos Y yo puedo hacer así Milagros de este tipo Porque yo sí que soy De hacer milagros Ojo, otro enfermo Tranquilos Aquí estoy yo Tú también estás enfermo Me dais puntos Y yo os curo Así soy No a todos, ¿eh? A que veáis esas cosas Está siendo un invierno duro, ¿eh? La gente está... Está palmando Cosa mala, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que la gente está palmando Cosa mala Esto es una zona Bien transitada, ¿eh? Madre mía Vale, a ver De comida... Uf, la comida, ¿eh? Queda mucho del invierno Porque veo que... Que me la palman, ¿eh? Escuchad, es un invierno duro, ¿eh? Está siendo una transición durísima Pero bueno, aquí sigue con sus edificios, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Piezo residencial! Eso es Esto va a cambiar Esto va a cambiar, chavales Esto va a cambiar Va a ser una transformación Pura y dura Madre mía Vale, ¿qué está cambiando? ¿Solo por el centro? ¿Han empezado por el centro Y luego se van a ir expandiendo? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta ¿De qué han empezado? He dicho que el capítulo... Ahí estamos Como caen, ¿eh? Como caen la casa así bajo Una cosa exagerada Espectacular Bueno, pues ya vamos teniendo Los nuevos edificios En pleno invierno, ¿eh? También te digo que... Ojito Poco se habla de eso De en pleno... Aquí, aquí Mira, mira, mira Cómo cambian, mira cómo cambian Trabajan, están enfermos Qué mal da Si me dejas te curo No déjame que te cure No me deja que le cure Déjame que te cure, bicho No me deja que le cure ¿Por qué? Va a enfermar, pobrecito Escucha A ver si acaba ya el invierno Porque también te digo que... Que las otras temporadas Van a ser nada Y el invierno va a ser otra vez Toma Uh, ¿ha hecho un 2x1 o no? Venga, ya estamos Venga Vamos Que según os voy viendo malitos Os voy curando Escucha que no llegamos a los 500 hoy Entonces ni de broma, ¿eh? Con estos inviernos No nos duran No nos duran los nagues Con estos inviernos Madre mía Vale, vale Ya están Ya están reabasteciendo ¿Qué pone aquí? Uh, uh Vale, nos hemos quedado sin gas, ¿no? Tres candidatos Vale, 100% Vale, o sea que Esto se ha quedado ya sin recursos ¿Vale? Con lo cual Esto ya lo podemos destrozar Es una de gas Sí Y vamos a hacer otra de gas Evidentemente Esto Wow Aquí Cristalería Ah, pues no Aquí no Aquí entonces Hombre, la de gas Hola Aquí Vale ¿Ves? Aquí ya se nos ha acabado Con lo cual Hay que cambiarlo de sitio Hay que cambiarlo de sitio A otra que nos dé bastante 1500 Vale 1500 por aquí Y luego la otra que teníamos Era la cantera de piedra ¿Verdad? Que la producción ya En producción 8 Y en cuanto se terminen esos 8 Se acabó, ¿no? Porque ya se ha quedado sin recursos ¿Vale? Bueno, bien, 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 bien Pues quitamos esta Construimos Un almacén Otra cantera De hecho, cantera vamos a poner dos Fíjate lo que te digo Una aquí Y la otra No me ha dejado No me ha dejado, ¿no? Ponerla Espera, espera, espera ¿Por qué tengo? Espera, espera Para, para, para Para, para, para Para, para Para lo que se nos está complicando la cosa A ver Por aquí no me deja Un momento Un momento, un momento Un momento Había un mensaje y ha desaparecido, loco 1600 1798 Vale A ver Eh, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con eso? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A quién ha muerto? Vale Fulanito ha fallecido ¿Y qué le hago? No sé ¿Quién era? ¿Quién era este fulanito? No sé quién era Pero me la han marcado como diciendo Mira Ha fallecido Y era como, ¿qué? ¿Cómo? Y aquí tenía un mensajito Pero que ha desaparecido también Es que, a ver No me da tiempo a gestionarlo todo Por Dios Cálmense Cálmense Ojo, ¿cómo está cambiando ya esto, eh? Mira la torre central A ver ¿Cómo lo han dejado, niño? El ajuntamiento Eh Permino de Tener Armas personales Los ancianos ¿Pueden aparearse? Sí, venga Aquí estamos Estamos carinos de gente Vale Eh Ya tenemos Nuevas estructuras Que tenemos por aquí El steel factory Que es para producir Eh La fabricación de acero Ok, 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 ok Vale La fabricación de acero La vamos a poner aquí Junto al mar Por ponerte un ejemplo ¿Sabes? Pam Vale, ya está Fabricación de acero Y que ahí me empiecen a hacer el acero Bien Y acero Seguramente tenga que poner otra más Pero bueno Entonces El caso está de la siguiente manera Eh Andamos carinos de 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 comida Ya pueden espabilar las granjas Porque si no Aquí Para ampliar Las granjas Proceso de piedra Mecanizado Vale Y luego ya La electrónica Ok Vale Y esto lo activamos Por si acaso se me despista a mí Vale El tema comida El tema comida Hay que ampliarlo Hay que ampliarlo Los almacenes seguramente estén ¿Pero qué le pasa a esto? No sé qué le pasa a eso Vale A ver Almacenes Vamos a poner más almacenes Para que la capacidad de almacenamiento Aumente No sé si ese es el problema realmente Yo simplemente Que estamos sin comida O sea Sin más ¿Sabes? Ya está Puto Caballar mensajero Comedor, granja Mina, serradero Almacén Vale Pues eso Vamos a poner unos cuantos almacenes Que nos den un poquito de vidilla Aquí no me cabe ¿No? De hecho tenía uno Muy cerquita Mira aquí cabe uno Eso es Por... A ver Que estén dispersos No me hace falta que estén En un mismo sitio Pero sí que dispersándolos un poquito Mira por aquí me cabe otro Ahí en medio Aunque sea Aquí en mitad del desierto Bueno ahí no Pero aquí Otro de atrás sí Eso es Ahí ya tengo uno Pero puedo poner Mira ahí tengo otro Aquí tengo otro O sea Esa zona tiene buenos Buenos almacenes Y ya por aquí vamos a poner otro Tal que aquí Vale He puesto unos cuantos más Que con eso nos tiene que dar un poquito más de vidilla También para poder almacenar bastante más cosillas Bien Eh... Ahora mismo estamos gastando un montón de recursos En el tema de la ampliación de toda la electrónica Me imagino que cemento y eso empezará a gastar bastante también ya Pero ojo como este edificio ¿No? Modernito Modernito ¿Esto qué es? ¿Es un residencial? Sí, 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 sí Espectacular Espectacular Cómo va cambiando esto Ya el juego de luces que va a dar Y cuando Controlemos el tema de la electricidad Poco se va a hablar de eso, eh El tema del agua ¿Cómo van los charquitos? ¿A cómo? Uf, esto ha bajado mucho, ¿no? Un 48% Venga Dale ahí Venga, hay una para las comidas Vamos 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 a ir a las comiditas ricas Vamos Vale Eh... Veo que enferman muchos nuggets Ojo, por cierto Poco se habla de los pedazos rascacilos que están haciendo aquí, ¿no? ¿A qué es el aeropuerto? Pero el aeropuerto antiguo ¿A qué es lo de Tristania? ¿Ya ha puesto un aeropuerto Tristania? ¿Ya, loco? ¿Si eran cuatro casas mal contadas? ¡Ja, ja, ja! ¿Tenéis comida? Me interesa la comida Toma, y te doy medicinas Para que estéis bien curados Venga Cambio Medicina por comida Ojo 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 Que el pobladito Eh... Cuando nos ha visto evolucionar Han dicho ¡Eh! Nosotros también ¿Qué pasa? Mira que evolucionan, ¿eh? Te han dicho Edificios más altos que los tuyos Exagerado, ¿eh? Mira, exagerado ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros en el aeropuerto ya no podemos construirlo, ¿no? Ojo Espérate Que este es el otro Picton A ver Uh, que tienes tú Electrónica Uh, 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 uh Y plástico Si puedo ir consiguiendo cosas de estas O sea, ya tienen electrónica y plástico Cuando todavía no tienen ni los edificios, ¿sabes? Es como Oh, que guay Mira, te doy 100 De esto No te interesa De esto te doy 100 No te interesa Uf, te quita cosas que te duelen, ¿eh? Y si de esto te doy 100 Ah, esto sí, ¿eh? Y si quito esto Perfectísimo Perfectísimo Vale, ya está Ahí ya tengo chip Y tenemos electrónica ¡Bienvenido sea! Vale, y lo nuestro Pues que poco a poco va cambiando todo Es que mirad, mirad, mirad Que pedazo de edificios Están haciendo aquí los colegas, ¿eh? Increíble Vale, y bueno Nosotros seguimos Ya os he dicho Que nos llegamos a los 500 Al finalizar este El día de hoy, ¿eh? Eh, puente suspendido por cables Vale, para que mejore los puentes Puedo ir mejorando ya alguna cosilla El cementerio Venga, pues mejora el cementerio Que por cierto De los cementerios Debería de construir seguramente otro No es que sea una cosa de agrado Pero es que Hay que tener cementerios Si no luego la gente va infectando Y cosas de esas ¿Dónde era aquel cementerio, niño? Es increíble Como se me olvida El donde se construye cada cosa, ¿eh? Es una cosa espectacular No sé Es un Algo que no llevo bien Eh A ver Aquí no Aquí Tiene que ser aquí Cabaña Comedor Granja Serradero Cerífera Cantera Almacén ¡Por Dios santo! Pues tiene que ser aquí A ver si aquí no es Vamos a ver Vamos a centrarnos, ¿vale? Aquí tampoco Comedor Granja Muelle de pesca Mina de gasa Serradero Mina de hierro Vale, esto son las minas Recursos, tal Perfecto Te vienes a la industria Y la industria dice Pues evidentemente no Te vienes a seguridad Tiene que estar aquí Hospital Cabaña Comisaría Oh, es que el cementerio Sale como un bidón ahí No, esto es el cementerio No, esto es lo de Centro de rehabilitación ¿Dónde se me ha ido el cementerio? Te lo juro que no lo encuentro Estoy en crisis Que estoy en crisis A ver Es que se me quita hasta la construcción Quita esto Vamos a ver Por el amor de Jesus Madre mía Que no está Que no está Que ha desaparecido el cementerio Madre mía Que no lo veía El cementerio Se me escapaba Vale Hay que poner Un cementerio Aquí Esa zona Tampoco tiene Cementerio Con lo cual Lo vamos a poner Aquí que entre Ahí Y Más o menos Ahora sí que sí Está Ah, no, no Aquí no está cubierto Vamos a poner Uno por aquí Ahí está Y aquí hay un pequeño Sitio donde Que no se muera nadie Vale Que ahí no se muera nadie Porque no No llegamos a ello Pero bueno Por lo demás Fantástico Vale Estructuras hemos dicho Que ya no podemos ampliar Más de momento Vale Ok, ok Vamos bien De recursos vamos bien Encima ya tenemos chips Y ya tenemos plásticos Y eso Esto como va Esto le vamos a priorizar Vale Hierro, cemento Que vamos bien De todos Sí Vale Vamos a priorizarlo Para que lo acaben antes Y el tema Y el tema de la comida Vale El tema de la comida Vamos bastante caninos Veo que no se recupera la cosa Así que Hay que Hay que hacer algo con la comida Construimos ya las Las granjas de pesca ¿Verdad? Aquí pusimos una En la zona de los lagos grandes Me imagino que pusimos las otras Que no las veo Vale Sí Están por aquí Vale Ok Y estamos carinos de comida Así que tenemos que solucionar Lo de Lo de la comida Ya Y tenemos que solucionarlo ya Y yo creo que por aquí Va a ser una buena zona Para seguir ampliando ¿Esto es caballo de ingenieros? Sí Pues vamos a poner Más comidita Porque lo necesitamos O sea Lo necesitamos Como si no hubiese Un mañana Y empradera Perfecto Vale Ponte una empradera Ponte otra empradera Otra empradera Sí, sí O sea Esto es Zona Zona granjil Vale Pues de momento Esas cinco ¿No? Con esto me da Para el radio de las cinco Sí De todas maneras Le vamos a poner Eh Mira cómo mueren Mira cómo mueren Mira cómo mueren No lo veis Pero cómo mueren Le vamos a poner Una cabaña de ingenieros De ingenieros Por aquí Cómo se me va la olla Es una cosa espectacular Esto A ver La serradero Cantera ¿Dónde está El del martillito O el de aquí? Vale Vamos a poner Otro por aquí Que le ayude Y que sea Un poquito más amplio De hecho Vamos a poner aquí en medio ¿Me cabe? Sí Me cabe ¿Tantos felices? Tantos felices Perfecto Vale A sal No sé qué ponía A sal cansado No sé qué No sé cuánto Yo esto ponen por vejez ¿No? No estaba durmiendo Ejem 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 Tal Tal Vale Ok Bueno Pues la cosa está bastante bien La industrialización Ya ha comenzado Esto es así ¿Vale? Ya todo Todo empieza De comida es lo que vamos Un poquito más caninos Mira aquí podéis ver Las dos zonas ¿Vale? La zona antigua Y la zona nueva Que ya la va bordeando Y poco a poco va A absorberla Ahí tenemos el almacén A tope de construcción Ok Vale 490 nugget ¿Cómo vamos de tiempo? 19 minutos Vamos clavados hoy 490 nugget Al final no vamos a acabar Con esos 500 Porque bueno El invierno ha sido Bastante duro Y la comida Bastante escasita Poco a poco Espero que la comida La vayamos reponiendo De hecho Con las 5 granjas Que he hecho hoy en pradera Espero que le dé Un punto bastante fuerte Al tema Y tendremos que hacer Incluso más Yo creo que tenemos Que hacer incluso más Porque hay a veces Que cuando las temperaturas Son muy bajas Ya sabéis En pleno invierno Las cosechas se paran Me gusta Como se ilumina eso De ese edificio de ahí Espectacularmente O sea Y ese en concreto Es lo que me gusta Y bueno Y una vez que tengamos Pues todo construido Y demás de la granja Pues veremos a ver Si sube o baja O que hace con la vida Y después Pues bueno Básicamente es controlar El tema de la comida Tenemos controlado Aquí Porque te me marcas Aquí más o menos Tenemos todo igual No ha aparecido Ninguna misión nueva Esta Pero no sé Que era eso Simplemente ha aparecido Y ya está Será por avanzar Alguna edad Alguna era O lo que sea Y lo tenemos Lo del libro del amor Es lo que no se me ha activado Descubrimiento De la comida Tampoco se me ha activado No sé Cosas curiosas Y hay tormentas por ahí Vale Pues ya está Pues yo creo que En el día de hoy Guarda las pantuflas Ha llegado el verano Perfecto Vale Pues viene el veranito Tenemos esto Ya sé que esto está En plan suave ¿No? Dale caña a esto Vale Ahora sí Quiero ver la Steel Factory Antes de irme Me hace ilusión O sea Es una cosa personal Ya mía Vamos Steel Factory Dale Candela Este está pachuchillo Venga Como te he visto Te voy a curar Ojo Mira Seguo Mira Mira Con parking Y todo Ya Uy El pobre La ha palmado Toma También te curó No Pues tema de revivir No Hemos limpiado el suelo Pero el tema de revivir No No Ojo A ver La podemos liar un poco Pero A ver Hay una de las misiones Que es la limpieza del lago A ver Hay dos formas de ensuciar los lagos ¿Vale? Una por contaminación Y otra es tirando nagues muertos Que escucha Cualquiera de las dos No vale ¿No? ¿Dónde está la... Aquí Y así podremos ver Si surge efecto la cosa o no Ya veremos Bueno En fin La cosa es que ya tenemos Esto A asignar a todo el mundo A asignar a todo el mundo Eso es que no tengo gente para asignar Bueno Tú asigna Tú asigna aquí a la gente Que traiga hierro Que traiga gas Y que nos produzcan vigas de acero Para las futuras construcciones Así que No sé si pondremos alguna escuela más En el futuro Para que tengamos más nagues Cuántos nagues tenemos Pepitas educadas 23 Pepitas desempleadas 165 O sea 23 están enseñando 70 ya se supone Que controlan del tema Bueno Y tenemos 200 189 creyentes De 497 personas Acaba de aparecer una Vaya 498 Ha crecido otra Eh... 499 Nos vamos con los 500 Nos vamos con los 500 Dame uno más Dame uno más que nos vamos Dame 500 Dame 500 500 Nos vamos Adiós Chao chao Adiós